A pesar de que estás tan lejos... Arelis Henao va a terminar trabajando por nosotros porque no le voy a dejar de otra. Aunque quieran tener el control de todo... Lo mismo está bien. Pancho y Salme quieren invertir en la disquera. No los quiero aquí. Primero tendrán que contener sus sentimientos. ¿Usted qué quiere hacer con esta disquera, Arelis? ¿Qué se refiere? Es cierto que usted no se ha podido sacar Arelis de la cabeza. ¿Con qué mentira me va a salir ahora? Es justo conmigo. Arelis Henao, esta noche después de la voz... Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Arelis Henao, segunda temporada. En el próximo capítulo veremos que... Salome y Pancho vuelven a la vida de la cantante Arelis Henao y Simón les ayudará. Como parte de sus macabros planes, Salome y Pancho le aseguran a Simón que tienen la intención de invertir en su disquera. Razón por lo que Arelis se niega rotundamente pues no los quiere en su vida. Luego cuando Salome se entera de esa noticia le termina reclamando a Pancho, Arelis Henao va a terminar trabajando por nosotros porque no le voy a dejar de otra. Y aunque quieran tener el control de todo, primero tendrán que contener sus sentimientos. Simón tendrá muchos inconvenientes con la mujer de su vida. Por un lado está la cantante quien se niega a trabajar con Salome y Pancho mientras que por otro lado está Yamín que le reclama por seguir enamorado de Arelis. Bueno mi gente esto ha sido todo del video espero les haya gustado si les gustó dejen su like, compartan no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!